La segunda de las presentaciones magistrales que os decía esta mañana en la apertura de hoy viernes coincide con una de las temáticas que decidimos para la sesión de apertura, los dos primeros grupos en esta edición de Incorpora. Entendíamos que era muy importante que tuvierais una visión suficientemente amplia de lo que es prospectiva, prospectiva tecnológica, que seáis capaces de entender la importancia de ver los calendarios o la previsión de calendarios asociada a la disponibilidad de tecnologías tanto a la hora de identificar líneas de trabajo como a la hora de identificar posibles riesgos asociados a la ejecución de vuestros proyectos, al diseño y ejecución de vuestros proyectos, en qué momento vais a tener determinados tipos de competencia o de alternativas a las tecnologías que vosotros estáis planteando en vuestro proyecto en el mercado. En este sentido, pues, hace ya yo creo que 15 años hubo una iniciativa desde el Ministerio de Industria en su momento que se llamó, digamos, era un proyecto vinculado con montar un observatorio de prospectiva tecnológica e industrial, un proyecto que bajo los aspicios del Ministerio se empezó a desarrollar precisamente aquí en la Escuela de Organización Industrial. Yo recuerdo allí el equipo con Jesús, ¿verdad?, Rodríguez Cortez, etcétera, etcétera, cuando arrancabais, en aquel momento estaba yo en el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea y me tocó a mí revisar algunos de aquellos primeros papeles y metodologías con Juan Antonio Cabrera, que vais a tener también de profesor en el programa, y los primeros módulos. Entonces, en la primera presentación que hizo Opti, con la que podemos contar con Ana Morato, hubo una introducción a lo que era Opti, sus actividades y una primera visión. La idea es completarla, que no agotarla, ni mucho menos, ya nos gustaría, pero eso sería objeto de un máster específico, a fecha de hoy. De manera que podíais tener una visión que es complementaria, ya os digo, con la que hubo, con la que está disponible también en formato vídeo, a lo largo de esta edición. Yo os animaría a que, ahora que no nos escucha Ana, que es un encanto, yo os animaría a que la exprimáis un poco, en el sentido positivo. Quiero decir que, bueno, pues que la planteéis preguntas, cuestiones que puedan tener que ver con la estrategia de posicionamiento de vuestra empresa, de vuestros proyectos, en un horizonte temporal. Yo, sin más, os dejo a Ana. La idea es, pues bueno, agotar los plazos de tiempo que decíamos, sabiendo que vosotros vais a tener un viaje a la vuelta de pocas horas, intentar, digamos, ceñirnos al máximo al horario. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar... Bueno, ya lo hago, ¿eh? No, pero es que, eso, necesitamos, o te pones un poquito aquí, o te ponemos el micrófono. ¿El micrófono está disponible? ¿Puedes poner el micrófono? Ahora si no es igual que necesito. Sí, si quieres... Esto es como un poco rígido. Vale, de acuerdo. Bueno, buenos días a todos. Decía que es un placer estar aquí para contaros. Yo lo que voy a hacer es contaros en lo que llevo trabajando desde finales del 97, principios del 98, de hecho, cuál ha sido nuestra experiencia como Opti, y intentar acercaros a, o intentar poner la semilla de lo que es pensar en el futuro. Creo que eso es tremendamente importante. Bueno, siempre la primera que pongo es que cualquier transparencia, cualquier viento es bueno cuando no se sabe a dónde se va. La perspectiva y lo que es la reflexión sistemática sobre el futuro, lo que nos ayuda es a saber hacia dónde vamos. El lunes estuve con una empresa alemana, que es una empresa consultora, que se dedica a vender prospectiva a las empresas, y bueno, me dio una envidia tremenda, porque mientras que en este país todavía ni a la administración ni a las empresas les cuesta entender que es necesario pensar, y sobre todo en el momento en el que estamos, hacia dónde van, cuáles son las tendencias que me van a influir en mi negocio, en mi día a día, en mi gestión pública o gestión empresarial, en Alemania se están forrando, ayudando a las empresas en esa gestión del cambio. Entonces, bueno, pues esta es la herramienta que nos ayuda precisamente a gestionar el cambio. ¿Y por qué gestionar el cambio? Pues porque quizá en todo, yo por lo menos desde que nací, y ya hace unos años, vosotros sois todos mucho más jóvenes, pero es el momento más crítico en el que nada va a volver a ser igual de lo que ha sido hace diez años. Tenemos que plantearnos que nuestros esquemas, como sociedad, como economía, como empresa, como geopolítica, como geoestrategia, van a ser completamente distintos en los próximos años. Cuando se habla, no, no, pero dentro de tres años vamos a volver a la senda de crecimiento del 2005, del 2000, no, podremos crecer, pero de otra manera. Y eso es muy importante. Pues estamos en este entorno, en un entorno en el que la incertidumbre es tremenda, en un entorno de crisis que a mí ya no me gusta llamarle crisis, es un entorno de cambio. Sobre todo es un entorno de cambio y un entorno de cambio que viene producido… ¡Ay, perfecto! No tengo… Como os decía, lo que es el fenómeno de la globalización, con todo lo que implica, es una de las causas por lo cual estamos, y la tecnología, por lo cual estamos en un momento de absoluto cambio. Yo, cuando era pequeña, en casa de mis padres había un libro que el título era «Cuando China despierte, temblará el mundo». Y efectivamente, el mundo está temblando porque ahora mismo las relaciones económicas, las relaciones políticas son completamente diferentes. Y en todo este entorno, ¿qué es lo que tenemos que ser competitivos? Competitivos como personas, competitivos como país, competitivos económicamente. No podemos disociar nuestra gestión política con nuestra gestión personal o con nuestra gestión económica. Todo forma un bloque en este gran escenario político. Y estamos en un momento en el que lo que vale, sobre todo en el mundo en el que estamos, en el mundo occidental, es tener una buena gestión del talento, una buena gestión del conocimiento. ¿Cuál es el entorno? Bueno, he dividido en dos bloques un poco mi presentación. Primero es hablar del entorno en el que vamos a movernos, de las tendencias que en este momento son las que están marcando el mundo, y después explicar lo que es la perspectiva como herramienta y un poco la experiencia como Opti. Como decía, avanzamos hacia un mundo multipolar. Ya, bueno, por los dos bloques es el pasado, pero Occidente y Estados Unidos como gran protagonista es también el pasado. En este momento va a haber muchos focos de poder, focos de poder de distinto tipo, bueno, focos de poder en el norte de África, que se está reconfigurando y no sabemos hacia dónde va a ir. Por supuesto, Estados Unidos, que ya no mira hacia el Atlántico. Estados Unidos está retirando, desde el punto de vista militar, todas sus, o bueno, dejando algo un poco testimonial, sus activos y sus tropas del Mediterráneo y de Europa para llevarlas al Pacífico, o sea, es completamente diferente. Bueno, América Latina, América Latina yo viajo bastante y América Latina ahora mismo está creciendo y va a crecer más, es otro de los focos. Por supuesto, Asia y no solo China, sino, bueno, pues Malasia, Indonesia. Entonces, es un momento verdaderamente atrayente y además en el que el poder está mucho más difuminado. Antes el poder era el poder de la política, de los presidentes, y ahora el poder es el poder de las multinacionales, el poder de las agencias de rating, es el poder de los grupos terroristas, es el poder de las ONGs, o sea, el poder está muy difuminado y además ese poder más difuminado avanza más rápido que el poder político. Eso es algo que yo creo que nuestros políticos no se han enterado. Bueno, se prevé que en el 2030 China sea la primera economía del mundo, pero ya antes su PIB va a superar al de Estados Unidos, eso es una realidad. El término BRIC, Brasil, Rusia, India, China, está quedando ya obsoleto, están apareciendo nuevos actores económicos en el ámbito internacional, desde países del sureste asiático, como Indonesia, como Vietnam, yo estuve el año pasado, y bueno, va a ser una potencia también económica importante, bueno, otras áreas como Turquía, con más tiempo, está cambiando en ese sentido. Aparecen también actores regionales, pues eso, Brasil en Latinoamérica es un actor muy importante regional, Turquía lo puede ser en todo Oriente Medio, son países que dentro de una región tienen un protagonismo y son capaces de tirar o no tirar de esa región. Y por primera vez, y eso es muy importante, desde la revolución industrial el poder económico no se va a concentrar en Occidente. Eso quiere decir que nuestros valores, los valores como sociedad occidental que tenemos, no van a ser los que van a marcar el futuro desarrollo económico, y eso es algo que tenemos que pensarlo, los valores asiáticos, y sobre todo de China, o bueno, la zona de Vietnam, zona que conozco, son completamente diferentes. Es un más, bueno, más de arrasar, más individualistas, entonces, eso trasladado a lo que es las reglas de juego económicas, ojo, que es muy importante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en los países emergentes hay muchas velocidades, o sea, los países emergentes van a crecer, pero no van a ser espejo de lo que ha sido el crecimiento de Europa, o el crecimiento de Canadá, o el crecimiento de Australia. Ahí hay, bueno, pues desde la sociedad del conocimiento más avanzada, por hablar de Brasil, hasta la pobreza más dura del país africano más miserable. Entonces, eso también va a dar, bueno, pues muchas fricciones, y es otro modelo de crecimiento que el nuestro. En este entorno, ¿qué está perdiendo? Y estamos viendo día a día que cada vez tiene menos peso, son las organizaciones multilaterales. O sea, en todo el conflicto actual de Siria, ¿qué es lo que está haciendo Naciones Unidas? Nada. ¿Qué está haciendo? Bueno, la OTAN ahora mismo, cada vez más diluida, como decía. Estados Unidos está mirando al Pacífico, ¿no? El Banco Mundial, pues ahí está, haciendo declaraciones, pero, dos, estamos en un momento en el que son muy importantes la existencia de organizaciones multilaterales, por ese multipoder que está en el mundo, y sin embargo, tenemos, o sea, tenemos que reinventarlas. Son unas organizaciones que nacieron en los años 50, que se han hecho muy burocráticas, yo hay una que la conozco bien por dentro, y es absolutamente burocrática, se alimenta a sí misma, es su objetivo, y eso no nos vale, tenemos que cambiarlo, y bueno, no sé si estamos pensando en ello, ¿no? Bueno, y en todo esta, hay una reconfiguración también de la producción mundial, una de cada dos máquinas y herramientas se venden en China, o sea, eso quiere decir que, pues eso, que el sesenta y tantos por ciento de la producción se hace en China, ¿no? Y esto va a tener una serie de efectos, efectos que hay puesto, pues entre los actores de la economía mundial, la demanda que aumenta de materias primas, el aumento de la clase media, nuevos mercados, más competencia, bueno, lo vamos a ver un poco ahora en las megatendencias, y una serie de retos, retos que están vinculados con estos temas, los efectos sobre el cambio climático de un crecimiento de todos los países emergentes, flujos migratorios, el tema de agotamiento de materias primas y de fuentes de energía, puntos geográficos muy vulnerables, unas nuevas reglas del juego económicas, como decía, que no son las reglas del juego que marcan los valores de Occidente, los valores de nuestra cultura judeo-cristiana. Necesitamos nuevos indicadores, no nos vale el PIB que tenemos hasta ahora, necesitamos indicadores que incorporen otros aspectos y otros valores que no lo incorpora el actual PIB, porque de esa manera también incluso como Occidente nos podremos reposicionar de otra forma, seguridad alimentaria, control del terrorismo, nuevas fuentes. Bueno, aquí muchas cosas son muy obvias, pero sí que quería hacer un repaso sobre 20 megatendencias, al decir megatendencias, os imagináis que es algo muy general, que son las que en este momento marcan nuestro futuro, marcan nuestra vida y nuestra economía. El cambio demográfico. La población mundial sigue aumentando, en Occidente baja, pero en el resto del mundo aumenta. Hay un envejecimiento, ese envejecimiento no solo afecta a nuestra cultura, afecta también a Asia, Asia también está envejeciendo y eso es un gran reto, grandes retos aparecen, bueno, pues una clase consumidora vinculada a todo lo que sería tercera edad, que a mí ese término no me gusta, muy importante, que demanda servicios, demanda productos, pero además tenemos que pensar en eso en términos de cambio de nuestro modelo de pensiones, de nuestra edad de jubilación, de muchas cosas. Reducción de la población en Occidente y el aumento de olas migratorias y las olas migratorias, tradicionalmente siempre las hemos entendido como países que tienen menos recursos que van a países donde hay menos recursos para trabajar, pero es que ahora se está dando también a la inversa. Desgraciadamente esta crisis que estamos sufriendo está haciendo que muchos jóvenes muy bien preparados se vayan a trabajar fuera. Entonces, ¿cómo gestionar todas estas olas migratorias? Es que por otro lado son necesarios y son importantes. Yo tengo un hijo de 20 años y yo le he educado para trabajar en el mundo, que sepa idiomas, que entienda otras culturas, porque eso es lo que le toca y tendrá que trabajar con equipos y con empresas de Singapur, de Brasil o de Turquía. Pero eso no quiere decir que toda la inversión que hemos hecho como país y como madre en este caso, en la formación de mi hijo, de pronto desaparezca y no tenga un retorno a España. Entonces, todo eso está muy bien que seamos ciudadanos mundiales, pero teniendo en cuenta que lo que no podemos es que el talento nuestro huya. O sea, es un motivo de reflexión. Y luego, bueno, pues cambios demográficos. El individualismo es otra de las tendencias de tipo social que estamos viviendo. Quizá fomentada en gran medida por todas las tecnologías de la información, pero el individualismo es un fenómeno global que da lugar a nuevos patrones de relaciones relaciones que puede que sean, como dicen, pocas relaciones fuertes, pero muchas ligeras. O sea, tener muchos amigos en muchos sitios, pero quizá no ese amigo de toda la vida, desde el colegio hasta que eres mayor. Entonces, bueno, pues ese es otro aspecto social que también cambia la vida. Biografías e identidades complejas. Eso quiere decir que, bueno, que a lo largo de nuestra vida van a pasar muchas más cosas. Probablemente vosotros, alguno de vuestros padres, entraron a trabajar cuando tenían veintitantos años o treinta años en una empresa y siguen en la misma empresa o tal. Eso ya se ha acabado. O sea, nosotros vamos a tener que, a lo largo de nuestra vida, vamos, vosotros sobre todo, pero yo también, porque me considero que todavía estoy en el mercado laboral, que cambiar mucho de actividad. De hecho, yo lo he hecho a lo largo de mi vida. He cambiado de actividad, he reaprendido y entonces eso hace biografías más complejas, más interesantes. Pero hay que estar preparados para ello. Bueno, pues de mercados de masas a mercados muy segmentados, eso es evidente, es una tendencia de hace mucho tiempo. Y luego también, sobre todo, en nuestra economía occidental, es ir más a una autosuficiencia, economía de agalustemismo, economía de, o sea, todo desde comprar yo a través de internet, desde montar mi propio mueble, buscar mi propio viaje, organizármelo yo, esa es otra de las tendencias que marcan también nuestra economía. Disparidades sociales y culturales, creciente polarización entre ricos y pobres, pues eso, desgraciadamente, es una tendencia. Y otra que está muy derivada, y ahora lo estamos viendo con la crisis que estamos viviendo, es estilos de vida precarios que se conviertan en norma, que no sea algo eventual, sino que, bueno, pues el vivir un poco al salto de la mata sea una norma. Fragmentación social a través de diferentes situaciones de la vida, situaciones que pueden ser, desde eso, irte a vivir a otro país, bueno, cambios en nuestra estructura familiar y demás. Y un cambio, sistemas de valores en competición y fusión, y eso sí que es muy importante. Los valores nuestros tenemos que fusionarlos con los valores de otros, si queremos que este mundo verdaderamente sea global. Y, bueno, y tenemos que ser capaces de encontrar lo mejor de cada uno de los valores. Bueno, pues en Brasil, por ejemplo, ellos tienen un apego hacia lo que les da la tierra, bueno, en general, Latinoamérica, lo digo porque lo conozco más, muy importante, que no tenemos nosotros. O sea, para ellos, buscar un crecimiento económico a través de la biodiversidad que les ofrece sus recursos naturales, es una manera de volver a la tierra, pero creciendo con ella. Bueno, pues todos esos valores que son interesantes, que a lo mejor aquí en la sociedad occidental tenemos que reincorporarlos y nosotros trasladar otros. Reorganización de los sistemas de salud. Bueno, por una parte hay un aumento cada vez mayor hacia nuestra salud, queremos vivir más y queremos vivir mejor y además con más responsabilidad nuestra sobre ello. Eso hace que aumentan los gastos de salud. Yo creo que el modelo de nuestra sociedad, el bienestar, del sistema de salud va a tener que evolucionar, evolucionar hacia modelos mixtos, público-privados para reorganizarse y además que sea un modelo en el que nosotros somos parte activa, en el que no está pensado, o sea, el sistema de salud actual está pensado más en las infraestructuras que tenemos en los grandes hospitales y menos pensado en el propio paciente. El sistema al futuro va a estar pensado en el paciente porque la telemedicina va a tener mucho que decir, porque nosotros vamos a poder elegir mucho más, porque se van a poner en contacto y eso ya existe, pero cada vez más médicos del mundo para hacer un diagnóstico en un sitio, entonces es un sistema menos pensado, eso en la gran instalación y más pensado en el propio paciente. Bueno, cambian los mecanismos de diagnóstico, de tratamiento, todo lo que es las nuevas tecnologías de diagnóstico que pueden combinar datos físicos con datos biológicos, va a cambiar radicalmente, ya está empezando a ser y bueno, y tratamiento, bueno, habréis leído recientemente cómo se está descubriendo cada vez más que dentro del ADN, antes se pensaba que solo una parte era la útil, sino que no, que todo el ADN tiene que ver en todo nuestro sistema bioquímico, y eso va a dar lugar a una medicina mucho más personalizada, basada en nuestro propio perfil genético. Y además, la medicina va a converger con otros mercados, que ya está haciendo, pero cada vez más, que es la alimentación, la alimentación es no alimentarnos, bueno, por el placer de comer y para echar gasolina a nuestro cuerpo, sino para que esa alimentación nos produzca unos beneficios, que además sea una alimentación en función con la nutrigenómica de nuestro perfil genético, que evitemos unos alimentos que nos pueden perjudicar a la larga, y también converge, por ejemplo, con el tema de belleza, de salud, o sea, cada vez más, lo de la sectorialidad es el pasado también, lo que en este nuevo entorno es ser capaz de conectar con las necesidades del mercado y además manejar tecnologías que vayan a unos mercados u otros en función de las necesidades. Cambios en los roles de género, bueno, pues cada vez más las chicas tenemos más que opinar, aunque, bueno, si ves la foto del rey o el presidente del gobierno con nuestros capos empresarios, pues todos son tíos, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, esto en los países nórdicos no sucede, en los países nórdicos ya en torno al 45% de las mujeres están en puestos de gran responsabilidad y en los consejos de dirección y esto es algo, una realidad que va a seguir, ¿no? La importancia eso de la mujer en el trabajo y además, bueno, cómo en muchos casos, o sea, las nuevas habilidades directivas van más por la coopetición, o sea, yo coopero contigo, aunque compito, pero coopero contigo y menos por la competición pura y dura. Eso yo creo que las mujeres somos, estamos más acostumbradas a trabajar en esos entornos que el hombre, el hombre tradicionalmente por la historia, por mucha historia, ha competido, ¿no? Yo lo veo con compañeros que compiten entre ellos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido las habilidades que como género podemos proporcionar son importantes, la apreciación de habilidades sociales y de comunicación, mirar cada vez más por qué se nos va a valorar, no se nos va a valorar porque tengamos el título de ingeniero no sé qué, incluso ni porque tengamos el máster, si máster ya los tiene mucha gente, hombre, se valoran determinados máster, no nos engañemos, pero nos van a valorar por las capacidades de relaciones que tenemos, nuestra red, la red en la que nos movemos, nos van a valorar por la capacidad que tengamos de entender otras culturas y de dialogar por ellas, por la capacidad de comunicación tanto escrita como verbal, por ser capaces de manejar información y convertir esa información en conocimiento, o sea, son toda una serie de habilidades que hasta ahora no se valoraban tanto pero que cada vez son más importantes, bueno, conciliación de vida laboral y nuevas estructuras familiares y estilos de vida que eso ya lo estamos viviendo, ¿no? La movilidad, la movilidad es uno de los retos de nuestro siglo, va a aumentar la movilidad a nivel mundial, cada vez más las personas y las mercancías y los bienes se van a transportar de un lugar a otro, lo que también puede provocar colapsos, o sea, ahí hay un gran reto de cómo conseguir optimizar esto, hay que buscar nuevos patrones de movilidad intermodal, ser capaces de combinar los diferentes modos de transporte, el avión, el barco, por carretera, por ferrocarril para optimizarlo al máximo, por ejemplo, en España tenemos un gran hándicap y es que la mayoría del transporte de mercancías es por carretera, eso es muy ineficiente, eso tenemos que mejorarlo, España tenemos una ubicación maravillosa para ser el centro logístico de todo el sur de Europa, que bueno, algo se está trabajando en ello, pero más podemos trabajar y ahí hay una oportunidad de crecimiento para nuestra economía importante, bueno, el tráfico digital cada vez más va a haber tecnologías que permitan hacer las infraestructuras y los vehículos más inteligentes que las infraestructuras y el vehículo hablen entre ellos, entre comillas, que entre los vehículos hablen, o sea, se va hacia una, en un futuro una conducción sin conductor, esa es una realidad, leí recientemente un informe sobre los empleos del pasado y del futuro y una cosa que decían era que lo que es el taxista no sé qué es un empleo a desaparecer porque los coches irán solos, ¿no? Los nuevos conceptos de vehículos, vehículos diferentes, ayer estaba parada en un semáforo y estaba a mi lado un Twizy, es el vehículo eléctrico este de Renault, que en realidad es como una moto de cuatro ruedas, ¿no? Bueno, se ven muy pocos, yo creo que es un concepto muy moderno de vehículo urbano que todavía no ha calado en nuestra forma de pensar, ¿no? Pero, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es tener vehículos urbanos eléctricos muy ligeros, que nos lleven de un lado para otro, ir hacia temas de car sharing, que sea un coche como igual que las bicicletas que yo lo cojo en mi casa, lo dejo aquí y ese coche lo coge luego otro, esa es otra tendencia, y no tener el típico vehículo grande de cuatro ruedas para grandes viajes que normalmente se pasa el 60% o el 70% del tiempo en el garaje parado, eso es totalmente ineficiente, es alquilar el coche en función de las necesidades que tengo del viaje que voy a hacer. Entonces, y bueno, tema, todo lo que es logística inteligente, pues es otro de las grandes oportunidades de negocio. Esperad, voy a poner a mirar porque yo me pongo a hablar. cultura digital, pues bueno, tecnologías cada vez más conectados, todo, y que conecta todos los espacios de nuestra vida. Diferenciación entre estilos de vida digital, eso ya está empezando a ser y más va a ser un hecho, ¿no?, de que en función del manejo que tengo yo de las tecnologías digitales, bueno, pues va a haber hasta clases sociales, ¿no? Todo lo que es participación, la web 3.0, bueno, hay toda una revolución en torno a la cultura digital. Aprender de la naturaleza, eso leeréis en el periódico y veréis que cada vez hay más proyectos de desarrollo tecnológico de todo tipo que lo que intentan es imitar a la naturaleza, imitar, bueno, pues todos los temas de algas, de fotosíntesis de algas, lo que está es reproduciendo el tema de la naturaleza, todo un tema de solar basado en fotosíntesis, va por ahí la biónica incorporada en el diseño y en la tecnología, todo lo que es ir hacia un sistema de inteligencia distribuida y conectada, que es, bueno, es una tendencia de futuro cada vez más arraigada y lo que sería la influencia de la biología en la producción de sistemas, sistemas de fabricación, lo que es la biomimética, o sea, por un lado, imitar los comportamientos y además converger entre biología, nanotecnología, robótica. Inteligencia ubicua, bueno, pues el todo en la nube, la nube todavía está empezando, va a dar lugar a muchos negocios en torno a ella. otro de los grandes desafíos que tenemos es el desarrollo de interfaces, interfaces, bueno, cada vez más inteligentes y que además nos permitan hablar con nuestro entorno, todo lo que sería inteligencia, no me sale ahora la palabra, entornos inteligentes, creación de entornos inteligentes, el que tú llegues a tu casa y, bueno, de alguna manera el entorno, le transmitas al entorno, si el ambiente lo quieres más frío o más caliente, si quieres que se encienda la televisión o no y todo eso con unas interfaces muy fáciles y muy incorporadas en nosotros mismos, ¿no? Creación de infraestructuras inteligentes, lo hablábamos antes de las carreteras, pero como digo, también pueden ser los hogares, por supuesto, las fábricas, cada vez lo son y lo serán más, ¿no? Y avances en tecnología artificial y robótica. Mirar, el tema de robótica yo creo que aquí en España se habla poco, bueno, siempre entendemos más por robótica industrial menos por robótica incorporada en nuestra vida diaria. Si tú ves las apuestas del gobierno de Corea, del gobierno de Japón, la apuesta es ir hacia la robótica, o sea, la robótica va a estar en nuestras vidas, eso va a ser una realidad, que al principio será algo más externo, algo que nos ayude de alguna manera y que a lo mejor en un futuro, y bueno, eso alguno que queráis investigar más sobre el futuro y el transhumanismo, buscáis lo que es transhumanismo, y es que el hombre converge con la máquina. Entonces, bueno, es un mundo muy apasionante y que además, dada la aceleración tecnológica, cada vez va a ir más, más deprisa. Esto es lo que es tecnología convergente, bueno, todo lo que sería nanotecnología, no digo la palabra miniaturización, siempre me sale mal, pero bueno, son aspectos claves, la nanotecnología no nos damos cuenta, pero cada vez está más en nuestras vidas, cada vez hay más empresas trabajando en este campo, todavía lo que falta es dar el paso hacia la nanofabricación, que eso es lo complejo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues en los protectores solares que nos damos o en la raqueta que utilizamos para el padel hay nanotecnología, ¿no? y bueno, la expansión de la biotecnología, como decía, y lo que es la convergencia entre nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y también todos los temas cognitivos, es decir, trabajar a nivel de lo que sería un átomo, de lo que sería un gen, un bit y una neurona. Globalización, esto ya lo he comentado antes, los cambios de poder, una economía cada vez más volátil, lo estamos viendo, los grandes, largos ciclos económicos vamos a dejar de vivirlos, ¿no? El surgimiento de una gran clase media global, eso, bueno, eso para mí es un avance tremendo como humanidad y es además una oportunidad tremenda de desarrollo de negocio, ¿no? Las cadenas de valor de las empresas cada vez van a estar más distribuidas, ya lo están, en el caso automoción y en otros, distribuidas en todo el entorno, fragmentadas y distribuidas y esto es otra manera de trabajar y, bueno, los flujos de capital más globalizados, sector financiero desenfrenado y cambios que vamos a conocer en este ámbito. Economía basada en el conocimiento, pues ya lo hemos dicho, crecientes niveles de educación en el mundo, la innovación como aspecto clave, una nueva élite mundial del conocimiento, ese es otro de los desafíos, o sea, el que en un futuro los, a ver cómo diría, porque ya no van a ser, vamos a ver, los de éxito no es tanto el empresario tradicional, va a ser la persona y eso, hay tendencias que le llaman el imperio del uno, la persona creativa, innovadora, con una formación excelente, con conocimientos en todo el mundo y que es demandada por distintas empresas, entonces, el trabajo, no sé si lo tengo por otro, bueno, el aprendizaje permanente, el trabajo va a cambiar, ya no vamos a estar vinculados a una empresa durante años, sino que, igual que en una película, se forma un equipo para una película y se contratan pues al director, al realizador, al todo, trabajan juntos y cuando la película acaba, ese equipo se disgrega y forma parte de otros equipos, esa es una manera que vamos a trabajar, sobre todo en el mundo vinculado con la innovación y con la tecnología, entonces, bueno, esos profesionales que sean creativos, innovadores, bien formados y capaces de formar estos equipos serán la nueva élite del futuro. Ecosistemas de negocio, pues esto es lo mismo, una empresa lo mismo, una empresa tendrá cada vez más éxito en la medida en que es capaz de formar redes de empresas para competir en entornos globales, ¿no? Y formar esas redes, esas interfaces empresariales en la cual yo me asocio, no solo me asocio con empresas vinculadas a mi cadena de valor, sino con empresas de otros sectores para crear nuevos productos para abastecer nuevos mercados. Bueno, es todo lo que es ahora el co-working o la innovación colaborativa, por ejemplo, Coca-Cola tuvo un proyecto de desarrollo con una empresa fabricante de muebles de jardín y eso para incorporar los conceptos de reciclaje que tenía Coca-Cola, incluso el color y todo en los nuevos diseños de esos nuevos muebles de jardín y como esos hay muchos ejemplos, o sea, es colaborar entre distintos sectores que se piensa que es muy difícil y es lo que decía antes de romper la intersectorialidad. La creación del cuarto sector, todo lo que es vinculado con la economía social es otro aspecto muy importante y todo esto lo que sí nos lleva es a una gestión muy compleja, tremendamente compleja, con lo cual hacen falta nuevas habilidades directivas y nuevas formaciones en este campo. Cambios en el modelo laboral, lo que decía que el trabajo va a ser muy dinámico, muy flexible, va a haber nuevos modelos de gestión y de organización mucho más planos, las organizaciones piramidales ese es el pasado, o sea, yo lo que busco es gente que colabore conmigo, no es mi subordinado, no sé, sino es mi colaborador a la hora de crear. Entonces, bueno, eso lleva, es el modelo de Google, por ejemplo, el modelo de muchas empresas del Silicon Valley. y avances en temas de automatización, como decía, bueno, pues hablaba de la robótica y demás, cuando hablamos de que eso es un tema de reflexión, la industria se ha ido, se está trasladando a Asia porque la mano de obra allí es mucho más barata y demás, en la medida en que cada vez se automaticen más las industrias, eso dejará de ser un factor competitivo. entonces, ¿cuándo va a volver, cuándo vamos a incorporar esto, o sea, reindustrializar nuestro país pero de la mano de la automatización? Eso quiere decir que no se crean puestos de trabajo, puestos de trabajo de ese nivel. Es todo un gran nivel de temas de, ah, bueno, os estáis riendo por el, nuevos patrones de consumo, bueno, pues cada vez más hay un lema que es, bueno, lujo y bajo coste, o sea, una misma, ya las, antiguamente los patrones de consumo las personas eran en función de su poder adquisitivo, ahora no, es en función de tu estilo de vida y tú lo mismo, una misma persona, lo mismo puede conducir un BMW pero luego comprarse, bueno, pues una ropa más de usar y tirar, ir en un laucos, entonces, es estilos de vida, hay que ir hacia nichos y hacia estilos de vida y que además son globales porque un joven de veintitantos años que tiene unas determinadas características tiene unos hábitos de consumo igual en Alemania que aquí que en Estados Unidos y es buscar esos micro segmentos. El tercer mundo disfrutará de una mayor prosperidad, ya quizá ese término de tercer mundo también está muy obsoleto. Nuevas economías industriales que se ponen al día en hábitos de consumo, eso lo estoy, lo estamos viendo que los países emergentes que se están sumando al carro del desarrollo son consumistas a tope, o sea, en ese sentido, mientras que Europa y Occidente se están volviendo hacia unos hábitos más austeros, más pensando en temas de sostenibilidad, de medio ambiente y demás, los países emergentes, no, ellos van hacia un consumo muy radical, ¿no? Consumo sostenible, lo que decía, en estos países, cambios en los hábitos, bueno, voy a ir más rápido, el tema de energía, aumenta el consumo de la energía, la energía convencional cada vez va a ser, va a haber más escasez de esos recursos y cada vez vamos a conocer más la incorporación de nuevas fuentes de energía y además ir hacia un tema de generación distribuida, es decir, que la calefacción de mi casa, pues en lugar de estar conectada a una gran red que no sé qué, pues no, yo utilizo una estufa de peles, por poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Y si tengo un chalé incorporo mis placas solares y, bueno, ir a esos modelos de generación distribuida. Cambios climáticos, pues debido al aumento de la producción, por supuesto, riesgos en problemas ambientales, eso es evidente, el tema de escasez de alimentos es otra de los grandes challenges que tenemos, pero, bueno, yo te voy a tener una pinta con esto aquí tirando, pero por otro lado la tecnología nos lo va a solucionar, eso estoy convencida, que los problemas que tenemos de escasez de recursos naturales, por decirlo, la tecnología nos lo va a solucionar y toda la aplicación de la biotecnología, o sea, vamos a ser capaces de producir un solo millo de laboratorio y eso se va a poder hacer. El problema de la diversidad regulatoria, eso es uno también de los retos que tenemos porque es diferente la regulación de Asia, de países tal, con la europea y eso, bueno, pues nos crea problemas. y estrategias para adaptarnos, urbanización, vamos a un mundo cada vez más urbano, los problemas van a estar, el 70% de la población va a vivir en el 2030 en ciudades y las ciudades son el problema, pero las ciudades también tienen que ser la solución, hay muchos proyectos actualmente de ciudades, como pueden ser mucho más humanas, sostenibles, como organizarlas, como ser ciudades multipolares en los cuales no te tengas que desplazar tanto, nuevos retos en movilidad y ahí también hay unas grandes oportunidades en todo lo que es un desarrollo urbano más sostenible, con infraestructuras diferentes, con nuevas formas de residencia, es algo muy apasionante. Bueno, un nuevo orden político de esto ya he hablado antes, África despierta es una realidad, hay países que siguen muy mal, pero hay otros países como Angola que están creciendo a su manera, vamos a decir que tienen sus problemas pero que están creciendo y bueno, eso es también una buena noticia. Y riesgos en la sociedad global, pues, ¿cuál vamos a tener? Vulnerabilidad, cada vez somos más vulnerables, precisamente esta globalización nos produce esa vulnerabilidad, desastres naturales lo estamos viviendo y van a aumentar, los conflictos bélicos de tipo asimétrico, de tipo extraño, como son los conflictos que se están viviendo, pues no sé, el tema de Afganistán que está ahí y dices, ¿qué salida tiene lo de Afganistán? yo no lo sé, es algo que está, el crimen global y organizado, como decía, es otro de los actores, el crimen organizado en esta nueva sociedad, el cibercrimen, eso es un punto de vulnerabilidad tremendo que tenemos y todo lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías al terrorismo, y en ese sentido cada vez cobra más importancia todos los temas de seguridad en nuestro país y además cómo somos capaces de ser seguros pero a la vez ser libres, cómo articular ese binomio seguridad-libertad, que esa seguridad que todos buscamos al final no sea una limitación a nuestra libertad. Bueno, y en todo esto pues surgen oportunidades, oportunidades relacionadas ¿con qué? Con almacenamiento de energía, eficiencia de redes, con el desarrollo de nuevos materiales, con necesidades para satisfacer ese consumo interno en países emergentes, por ejemplo, hay toda una línea de desarrollo de viviendas, viviendas prefabricadas para clases vulnerables de países emergentes, ahí hay toda una línea que puede ser de plástico, que se está investigando, de diferentes términos. Tecnologías al servicio de problemas sociales, de la escasez de recursos, de la seguridad, como decía, una nueva generación de ocio, el tema de la cadena de valor, ya lo he dicho, en un futuro vamos a tener, se calcula, en torno a 70 dispositivos por persona conectados a la red, o sea, vamos a ser capaces de en casa tener un imán en la nevera en la cual pidamos la leche que esté conectado vía wifi o vía bluetooth, ya existe, pero todavía no está suficientemente distribuido, bueno, la nube, como decía, y el dotar de inteligencia a todo, ese es, con lo cual ahí hay todo un campo para lo que es electrónica avanzada, eso, interfaces, inteligentes y demás, pero además la tecnología lo que estamos buscando y cada vez se está hablando más que no es la tecnología per se, sino vinculada a lo que sería solucionar problemas de la humanidad, el problema del agua, de la energía, de la salud, de la alimentación, ¿no? y también unida no es desarrollo tecnológico por sí, sino tenemos que hacer desarrollo tecnológico pero conociendo aspectos sociales, aspectos ambientales, o sea, es una interdisciplinariedad, y en todo esto ¿qué juega la prospectiva? por la prospectiva lo que nos ayuda es a adelantarnos a ese futuro y a prepararnos desde ya para poder competir en ese futuro, el futuro, como decía, bueno, pues no está escrito en las estrellas, desde principios de la humanidad siempre la humanidad ha estado preocupada por lo que le va a pasar, ¿no? y el futuro podemos construirlo desde el presente si somos capaces de imaginarlo, a mí me da mucha rabia nuestros políticos porque son incapaces de imaginar lo que se oye ¿cómo va a ser ese futuro? o sea, yo creo que si lo imaginasen pues harían otras cosas, ¿no? entonces es importantísimo que nos paremos y pensemos cómo puede ser y cómo desde ya, desde el presente puedo participar y puedo construirlo con esas visiones, ¿no? el papel de la prospectiva pues la prospectiva ¿qué nos aporta? pues primero es reflexión colectiva la prospectiva no se hace en un despacho no es la consultoría tradicional en la cual unos consultores muy sabios se ponen y dan una serie de recomendaciones la prospectiva se hace movilizando mucha gente gente de diferentes procedencias profesionales de diferentes edades y poniéndoles conjuntamente a reflexionar sobre el futuro o sea, en ese sentido es una herramienta absolutamente transparente ofrece información que diríamos inteligente porque manejando todo ese conocimiento compartido al final es el enjambre una vez más es una manera de enjambre estamos obteniendo una información que a nivel personal a lo mejor no se da por muy ayuda a reducir esa incertidumbre y facilita sobre todo la toma de decisiones desde el presente si yo sé a lo que me puedo enfrentar tengo bueno sé tomar mejor las decisiones hay que diferenciar entre riesgo e incertidumbre yo siempre en prospectiva hablamos de incertidumbre porque el riesgo sí que es evaluable en términos de probabilidad de que pueda ocurrir o sea bueno por estadística yo sé que si hago trial en estas condiciones por decir algo tengo un x porcentaje de riesgo de que me pueda romper una pierna eso es evaluable en cambio la incertidumbre es que no conoces es un desconocimiento de ese escenario y un tema muy claro es ahora euro ¿cuál es el futuro de europa? pues es incierto el escenario eso es incertidumbre no riesgo es otra es otra cosa ¿qué ofrece? pues ofrece información que nos ayuda a planificar la prospectiva no es planificación eso también a veces nos entiende es una herramienta para la planificación o sea un ejercicio de prospectiva a una persona que toma decisiones a nivel de una empresa o a nivel de un país lo que le da es una información para que luego él pueda planificar ayuda a establecer mecanismos de alerta temprana o sea saber qué está pasando si yo busco una serie de indicadores que me pueden identifico unos indicadores que me pueden ir diciendo oye cómo se está moviendo el mundo de la robótica por decir algo asistencial bueno pues tengo una información temprana de qué está pasando mejora los procesos de innovación hay una mayor velocidad de reacción o sea me hace ser proactivo ante el cambio no reactivo ante el cambio bueno este es un poco pues la planificación estaría entre el corto plazo y lo que es esperable la estrategia está más a un medio y lo que es probable y la prospectiva siempre cuando hablamos de prospectiva hablamos de medio y largo plazo y es más lo que es posible dos definiciones esta es una de la OCDE la más antigua y ahí bueno la podéis leer lo que querría destacar es primero que son tentativas sistemáticas hay metodologías no es la bola de cristal no es alguien rebuscando en internet no no hay metodologías muy establecidas métodos cualitativos y cuantitativos que nos ayudan a vislumbrar ese futuro cuando hablamos de prospectiva hablamos ahí pone largo es medio y largo plazo y que hacemos hacemos un bueno pues un scanning de hacia donde va la ciencia la sociedad la tecnología la economía para identificar aquellas tecnologías que producen los mejores beneficios económicos y sociales como decía esta es la primera definición de prospectiva de la OCDE para mí es un poco reduccionista porque habla más de tecnología y el futuro es mucho más que tecnología entonces cada vez más los ejercicios de prospectiva incorporan otros parámetros que los meramente más tecnológicos o económicos tecnológicos pero sí siempre buscando cómo mejorar nuestra vida y crecer de una manera más sostenible y bueno esta es otra y aquí lo más interesante es que hace hincapié en lo que decía antes es que es un ejercicio colectivo eso es muy importante y que bueno pues que se busca ver esos efectos sociales económicos ver dónde están los obstáculos dónde están las barreras y dónde están las oportunidades que yo puedo utilizar dos ideas bueno es un proceso no es un conjunto de técnicas mucha gente cuando habla de prospectiva habla de DELFI DELFI es una técnica pero la prospectiva es un proceso desde que yo identifico qué es dónde quiero trabajar por qué quiero trabajar en este área con qué qué es lo que me voy a voy a movilizar qué metodología puedo aplicar que responda mejor a los objetivos que yo pretendo obtener en este estudio pues es todo un proceso y el punto de partida es que no hay un solo futuro hay muchos futuros posibles nosotros acabamos de hacer un estudio que bueno todavía no se ha hecho público por diversas razones sobre escenarios de futuro de la economía española y ahí planteamos cuatro escenarios o sea la economía española no se va a mover en un único escenario no se o sea se moverá donde se mueva pero hay distintas posibilidades en la medida en que yo soy capaz de ver esos escenarios pues bueno primero puedo ver que si me aproximo a uno tener capacidad de reacción porque veo qué implicaciones tiene ese escenario en diferentes ámbitos y puedo movilizar hacia uno u otro métodos como decía pues hay hay diferentes desde proyecciones a largo plazo el método DELFI que es bueno cuando una serie de hipótesis de futuro las cruzas con unas variables y las sometes a una encuesta de personas siempre expertas y especializadas en ese tema no es un método cuantitativo generalista escenarios como decía paneles de experto hojas de ruta se utiliza mucho pero normalmente muchas veces lo que utilizamos es una combinación de métodos y todos pilotan en estos tres vértices del triángulo que es creatividad siempre se busca estimular la creatividad el conocimiento buscas a personas expertas en su área de conocimiento y ser capaz de interactuar personas de diferentes procedencias de diferentes ámbitos de conocimiento no es extrapolable no podemos un ejercicio de perspectiva que hemos hecho aquí en el entorno español tal cual no es extrapolable al entorno japonés y digo japonés porque cuando los japoneses fueron los que empezaron en los años 70 a hacer ejercicios de perspectiva sistemáticos cada cinco años entonces cuando Alemania se plantea iniciar actividades de perspectiva lo que hace es que coge los delphys japoneses los traduce tal cual y los aplica al entorno alemán y fue un desastre porque las hipótesis de futuro que les preocupaban a los japoneses en su entorno no tenían nada que ver con el entorno de Alemania con lo cual siempre hay que hacer unos ejercicios adaptados al entorno en el que te vas a mover nosotros hemos trabajado en muchas comunidades autónomas y no es lo mismo trabajar en pues que voy a decir en Extremadura que en Navarra las condiciones del entorno son completamente diferentes el ecosistema de ciencia tecnología e innovación es otro bueno como decía nos sustituye es una herramienta y luego no es un recetario a mí hay veces que me preguntan si pero y yo donde usted donde invertiría pues mire yo le doy esta información ahora ya reflexione un recetario como tal no es cada vez se aplica más en los procesos de innovación un poco con este este esquema pretendía un poco deciros pues bueno que hacemos la prospectiva nos aporta una información sobre tendencias hacia donde va el futuro esa información hacia donde va el futuro con el conocimiento de una empresa me permite a mí identificar cuáles son los retos dónde tengo dónde me está amenazando dónde soy débil dónde soy fuerte dónde puedo aprovechar esta oportunidad y bueno con esas necesidades ya y con todo lo que es una reflexión empresarial ser capaces de identificar sobre todo nuevas oportunidades buscar nuevas aplicaciones tener una visión de negocio más visionaria y bueno visión visionaria que va y buscar esos nuevos productos nuevas aplicaciones bueno estos son diferentes tecnologías pero ya bueno los escenarios que son alternativos del mundo futuro y qué implicaciones pueden tener para una empresa análisis de tendencias como desarrollos que son observados y es un marco que pueden orientar hacia dónde buscar mi mi modelo de negocio y mi producto y luego bueno pues el tema visiones conectadas con el futuro esto pues a lo mejor me lo voy a ir pasando porque ya voy ya voy fatal de tiempo ¿no? bueno voy no voy bien voy bien pues eso reconocer las tendencias para preparar la cartera de productos del mercado del mañana ese es lo que puede aportar la perspectiva a una empresa partir de esos escenarios de futuro desde la perspectiva actual para identificar nuevas áreas de negocio para por ejemplo valorar mi cartera de productos si está adaptada o se me va a quedar obsoleta en el corto plazo o si identifico una nueva tecnología para mejorar mis procesos o un nuevo producto hacer la hoja de ruta que me permite alcanzar alcanzar ello hablar un poco de la fundación Opti como comentaba antes en la presentación fue una iniciativa del entonces Ministerio de Industria y Energía era cuando estaba Piqué como ministro y empezamos en el año 97 a trabajar en el 98 nació en el Ministerio de Industria entonces se le dio un foco más hacia la industria luego ya hemos ido derivando a lo largo de todos estos años ¿cómo nacimos? nacimos yo creo de una manera que a mí me parece que es como se debe hacer pero que en esta sociedad es difícil de entender en lugar de hacer como en muchas otras instituciones que se crean que es bueno pues hacer un edificio poner un nombre y empezarlo a llenar de gente y luego pensar ¿qué haces? nosotros primero pensamos que hacíamos pensamos que no necesitábamos edificio nacimos en nuestra casa luego bueno pues fuimos ya salimos de aquí y nos constituimos como un núcleo muy pequeño de personas pero con una red basado en el conocimiento de los centros tecnológicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CEDETIO buscando en el cual incorporábamos expertise en función del ejercicio que hiciésemos o sea nosotros hemos trabajado ahora lo veré en casi todas las áreas de conocimiento no podíamos tener expertos en todas eso era carísimo y lo que hacíamos era incorporar ese expertise mediante una red de conocimiento permanente y por eso bueno pues era apoyarse nos apoyamos mucho en los centros tecnológicos y también en las iniciativas que había en otras partes digo que eso en este país se entiende mal porque eso te da vulnerabilidad mal entendido eres más pequeño entonces eres más vulnerable es más fácil liquidar una institución pequeña que una institución más grande el objetivo pues este identificar desarrollos futuros y tecnologías emergentes o sea el foco fue muy tecnológico industrial con el objetivo de facilitar la toma de decisiones tanto a las administraciones como a las empresas ¿qué es lo que hemos hecho? pues nuestras principales actividades estaban ahí generar conocimiento sobre el futuro a través de estudios de perspectiva que hacíamos con un horizonte temporal de 10-15 años ayudar con ese conocimiento sobre el futuro a diseñar estrategias en el campo de la ciencia la tecnología y la empresa hacer vigilancia tecnológica sobre todo en sectores donde hay mucha pequeña y mediana empresa que no tiene capacidad de montar sus unidades de vigilancia y bueno pues tenemos una serie de boletines trimestrales que informa de avances tecnológicos para el sector agroalimentario el plástico el metal mecánico el calzado tenemos diferentes y luego también iniciamos que luego al final informes de indicadores es decir en función de hacia donde yo veo el futuro identificar unos indicadores que me permitan ver si me estoy acercando o no desde el 98 como decía hasta ahora pues hemos hecho en torno a los 100 estudios la verdad es que lo he puesto así un poco a capón ahora mismo no sé decir si son 103 o 97 pero es de ese de ese entorno en España en el ámbito nacional y bueno pues aquí están algunas de las áreas donde hemos trabajado como veréis pues prácticamente casi todos el agroalimentario biotecnología ciencias de la salud producción materiales transporte sectores de consumo químico TIC bueno energía por supuesto turismo bueno estos son unos ejemplos de los boletines de vigilancia tecnológica que comentaba antes y bueno pues a pesar de que hemos sido una organización muy pequeña hemos sido pequeños pero con un reconocimiento internacional importante y hemos trabajado en Europa en proyectos del programa marco bastantes proyectos del programa marco en América Latina ahora os lo voy a contar un poco más en proyectos de Naciones Unidas y también con clientes privados de allí y también en Asia sobre todo en Vietnam ayudando a formular la estrategia de ciencia y tecnología algunos ejemplos de trabajos pues hicimos un estudio para el plan nacional de IMAX de Masí que todavía sigue vigente que trabajamos hicimos un un DELFI en 12 áreas de conocimiento movilizamos a 2.700 expertos fue la primera vez que un plan nacional bueno pues las a la hora de identificar las áreas de desarrollo tecnológico científico tecnológico no se hacían cuatro catedráticos en torno a una mesa sino que lo que se hacía era preguntar al ámbito científico pero también al ámbito empresarial que tiene que ser el que absorba esos desarrollos hacia donde debíamos de hacer las apuestas esto tuvo también sus críticas por parte de de algunos ámbitos académicos este es otro ejemplo completamente distinto mientras que el otro era más científico tecnológico este fue tecnológico industrial esto lo hicimos en el 2010 con el objetivo de identificar oportunidades tecnológicas industriales para el desarrollo de la economía española y ahí trabajamos en 14 áreas de conocimiento movilizamos a unos 200 expertos y nos permitió identificar esto 87 oportunidades concretas asociadas a las 14 áreas y luego otras oportunidades de carácter transversal o estratégico y acciones también transversales a nivel de comunidades autónomas pues aquí están algunas no están todas hemos trabajado prácticamente en todas y sobre todo lo que hemos trabajado es en hacer ejercicios para ayudar a la definición de sus planes tecnológicos y en algunos casos hemos hecho hojas de ruta sobre aquellos sectores que se consideraban más de interés como desarrollarlos en América Latina como decía pues en el 2000 empezamos asesorando a diferentes países sobre cómo poner en marcha sus ejercicios de perspectiva concretamente estos cuatro países trabajamos con ellos en sus iniciativas de perspectiva y luego empezamos a trabajar sobre todo con ONUDI con Naciones Unidas para el desarrollo industrial en ejercicios que eran multi-country eran regionales pero entendiendo como región de varios países que compartían cadenas productivas que tenían problemas parecidos y cuyo desarrollo de esas cadenas productivas cooperando entre esos países podían dar lugar bueno pues a intercambios importantes y trabajamos en estas en la cadena productiva de la industria pesquera en bueno en los plantas medicinales y en textiles derivados de los camélidos son cadenas productivas que una parte estaba bueno asociada a población más vulnerable entonces lo que se ha pretendido es incorporar desarrollo incorporar tecnología mejorar y hacer avanzar esa cadena con Brasil hemos trabajado mucho con la Federación de Industrias del Estado de Paraná el Estado de Paraná es un estado del sur de los más desarrollados y a ellos pues les ayudamos por un lado a identificar cuáles eran los sectores estratégicos para el desarrollo de ese estado sobre esos sectores estratégicos hicimos hojas de ruta para cómo desarrollarlos identificamos cuáles eran los perfiles profesionales que tenían que formar para satisfacer la demanda de desarrollo de esos sectores y luego hicimos un ejercicio muy interesante en la ciudad de Curitiba que es la capital del estado Curitiba ciudad innovadora cómo era qué tenía que hacer para ser capaz de atraer innovación y desarrollar innovación qué cambios tenía que haber de todo tipo desde el sistema de gobernanza las infraestructuras cambios sociales la educación los ecosistemas de innovación para convertirlo en una ciudad innovadora que lo es bueno también ahora estamos trabajando en Colombia en América hay mucha salida y al final qué es lo que ofrece Opti pues metodologías mira ahí no lo he cambiado lo de los 100 sigue en 90 para reflexionar sobre el futuro bueno tenemos mucha experiencia en metodologías para ser capaz de buscar el consenso sobre el futuro multidisciplinaridad podemos abordar cualquier tipo de estudio en cualquier campo porque somos capaces de incorporar ese conocimiento y ese expertise en cada campo análisis de tendencias que para ajustar esa cartera de productos en el caso de empresas al mercado al mercado de mañana creatividad los procesos de las metodologías y los procesos de reflexión colectiva que manejamos lo que pretenden siempre es sacar la mejor creatividad de cada uno para ser capaces de aportar soluciones no continuistas sino rupturistas ¿no? integración y colaboración bueno pues con el cliente que estemos trabajando y algo muy importante es objetividad y absoluta independencia de todo o sea de la administración del gobierno o sea si tenemos que decir una realidad pues la decimos y nosotros en comunidades autónomas hemos dicho miren no se empeñan en apostar por esto porque no tienen nada que hacer porque es glamurosa el sector pero no no tienen nada que hacer ¿no? eso a veces tiene un coste resultados típicos pues bueno pues esto tendencias de evolución listados de tecnologías críticas escenarios de futuro como decía recomendaciones hojas de ruta visiones y oportunidades aquí hay cosas que son más en el largo plazo y cosas como las oportunidades que son más para empezar a actuar ya bueno consideraciones sobre sobre la prospectiva y cómo hacerla pues una cosa muy importante es la calidad de los paneles expertos al final los paneles expertos siempre los incorporamos utilicemos una metodología u otra trabajamos con gente trabajamos con expertos es difícil encontrar al experto ideal no siempre se encuentra pero condiciona mucho el resultado del estudio o sea yo ha habido casos por ejemplo en Vietnam en el que ellos fueron los que eligieron los expertos evidentemente no conocía y bueno pues me encontré con gente mal seleccionada mal elegida y eso te condiciona el resultado entonces ese es un aspecto clave el ser capaz de elegir a las personas adecuadas con conocimiento con creatividad con facilidad para trabajar en equipo y saberlas saberlas manejar y saberlas movilizar y que además sean equilibradas las procedencias que no haya una deriva mucho ni hacia el mundo empresarial que siempre va a estar más en el corto plazo ni hacia la ciencia de frontera la calidad de esas hipótesis de futuro que planteemos esto en el caso de Elfi es importantísimo también como seamos capaces de identificar esas hipótesis de futuro condiciona también el resultado la adecuación de la metodología o sea no hay que ser talibán en la metodología en cada caso hay que ser capaz de y flexible de adaptar la metodología a las condiciones del entorno eso es muy importante el pensar en el medio y largo plazo ese es el gran challenge porque la gente no estamos acostumbrados a pensar en el largo plazo cuando planteas a veces bueno pues aquí las tendencias que he planteado eran muy obvias pero otra vez pasó y feliz lo sabe en otra que eran tendencias más rupturistas la gente le cuesta pensar cuando digo oye esto del empleo para toda la vida olvidémonos que no que tenemos que ser nosotros los mercaderes de nuestro propio conocimiento y ponerlo en valor y no y no podemos entonces bueno pues hay una tendencia a mantener porque me siento seguro en lo que estoy entonces el ser capaz de romper esa tendencia es difícil pero es muy importante ¿no? ¿cómo hemos avanzado? nosotros hemos avanzado desde un enfoque los primeros estudios eran mucho más sectoriales y dentro del sector tecnologías críticas yo que sé pues como tecnologías de envasado el sector agroalimentario o tecnologías de conservación para el sector agroalimentario o renovables a ir más a planteamientos mucho más horizontales para dar respuesta a demandas sociales ejemplo movilidad en grandes ciudades la movilidad en grandes ciudades está afectada por muchos aspectos aspectos regulatorios tecnológicos sociales políticos de todo tipo entonces ser capaz de aunar todos esos aspectos para dar respuesta a una demanda social bueno buscar el consenso ese es otro aspecto importante en perspectiva lo que buscamos es esa visión compartida del futuro no que cada uno vaya por su lado y luego lo del espejismo de las tecnologías más atractivas según donde trabajes como decía bueno pues yo que sé no es decir no se empeña usted en ir hacia el desarrollo de la nanofabricación porque mire olvídese ¿no? tendremos que ser capaces de explotar nuestras fortalezas e ir incorporando tecnología pero pensando en nuestro punto de partida entonces en ese sentido hay veces sobre todo a nivel político que cuesta decir no no que tenemos y ahora afortunadamente ya sabéis hay una estrategia de la Unión Europea de especialización inteligente que obliga a todas las regiones a que sean capaces de seleccionar aquellas áreas donde pueden ser competitivos no ir a por todas y como conclusiones bueno la filosofía en red pues como decía para mí creo que es el futuro que es una manera de actuar pero a veces es difícil de entender pero es posible pero siempre hay que garantizar una estructura central sólida ¿no? apoyarse en el conocimiento externo es más importante que ser capaz a la hora de montar un observatorio de este tipo de tener los mejores especialistas en determinados campos que pensar en las metodologías que cuando se crea un observatorio de esto se piensa más en la metodología y en la herramienta que en el conocimiento ¿no? bueno trabajar a la carta tener una personalidad jurídica ¿no? y un poco como conclusión pues eso ayuda a la sociedad a conocer los caminos que puede recorrer y y tomando lo que la transparencia que puse antes que de la misma manera que el navegante necesita la carta de navegación pues la prospectiva es esa carta de navegación que nos ayuda a navegar por los mares procelosos del futuro y y nada eso que para que avancemos necesitamos una visión compartida del futuro y a veces eso es lo que lo que falla en nuestro en nuestro país y que estemos siempre abiertos al cambio eso ya es un consejo personal estar abiertos al cambio ser capaces además de manejar herramientas de gestionar ese cambio como gestionarlo y y no asustarnos ante el futuro el futuro está abierto o está lleno de oportunidades que tiene retos por supuesto pero está lleno de oportunidades y y sacarlos mejor de nosotros mismos y nada más muchísimas gracias en tiempo ¿no? feliz hola buenas la primera pregunta sería saber cuánto se puede tardar desde Opti en hacer una perspectiva de un estudio si depende de lo que pidan también por los años depende entre 8 meses y un año depende pero de ese entorno una hoja de ruta es algo que se hace mucho más rápido pero en ese en esa horquilla es en lo que nos movemos y aprovecho ya y la otra sería ¿qué porcentaje de perspectiva que se cumple se tiene? porque finalmente ¿no? una empresa si decide supongo que tendrá que sea de fundación tendrá un coste porque son independientes y tendréis hacer un estudio de servicios no es como no tenemos ánimo de lucro pero tampoco ánimo de pérdida está claro claro entonces el saber hasta qué punto puede ser al haberle incertidumbre la empresa cuánto porcentaje de éxito hay hemos visto esto a este plazo y más o menos se ha cumplido se ha cumplido ¿no? porque vamos a ver yo te puedo decir ejemplos te pongo ejemplo ¿no? en el 98 hicimos un estudio sobre el futuro de las renovables ese estudio alimentó el PER el plan de energía renovables entonces de ese PER toda el área de eólica y demás se cumplió toda y se avanzó más otras áreas menos eso o sea ahí se cumplió diría yo un 80% de las expectativas en cambio hicimos uno sobre tecnologías limpias de combustión carbón limpio ahora se habla mucho y ahí se pensó todos los expertos pensaban que se iba a materializar mucho antes y en cambio no ahí acertaríamos casi invierto los términos ¿no? por poner dos ejemplos extremos ¿eh? y por qué porque el carbón limpio primero estaba más en la frontera todavía incluso todavía no está incorporado en el discurso ni económico ni político bueno político algo pero no está no hay un modelo de negocio ese es otro tema todavía no está claro el modelo de negocio para todo lo que es captación almacenamiento transporte y confinamiento de CO2 ese es un ejemplo otro ejemplo participamos hace yo participé hace tiempo cuando no todavía no trabajaba en Opti en un estudio más o menos de perspectiva y entonces trabajaba en una empresa de ingeniería y consultoría holandesa sobre el futuro de la aviación entonces ahí se se debatía en qué era más importante velocidad o capacidad es decir aviones muy rápidos o aviones grandes y capaces ¿no? y ahí se decidió en ese estudio y al final ha sido lo que ha marcado el desarrollo en la industria aeronáutica se decidió apostar por la capacidad se tuvo en cuenta pues todo lo que decimos todo el aumento de los desplazamientos del tráfico y se hizo una apuesta muy clara por la o sea en ese caso la prospectiva lo que ayudó fue a la toma de decisiones bueno te pongo así ejemplos yo que sé las industrias las tecnologías de conservación también fue uno de los de alimentos uno de los principales estudios que hicimos y con ese estudio se abrieron unas líneas de desarrollo tecnológico en un centro tecnológico importante de alimentación que trasladó a la empresa y que ha hecho bueno pues que toda la tercera gama sea un y la cuarta gama y la quinta gama una realidad y cada vez ir hacia nuevos modelos de envases más eficientes ¿podría poner más ejemplos? muy perfecto hola hola mi pregunta era sobre uno de los datos que aparecía en una de las primeras diapositivas que me ha sorprendido que decía que para el 2015 o 2020 se calcula que habrá un 70 vamos 70 dispositivos por persona conectados a internet ese es un cálculo es un poco sí es que yo yo pienso que quizás pueda pasar lo contrario que la gente llegue a cansarse a saturarse de tanta tecnología intentar tener menos cosas no yo creo que no yo creo vamos no lo sé saturación de tecnología hombre en esto hay los tecnófobos y los tecnófilos claro pero en la medida dependerá de la satisfacción que nos produzcan y la facilidad que nos aporten a la vida esos dispositivos o sea tecnología superflua estoy de acuerdo contigo la tecnología superflua quizás bueno la iremos rechazando pero es como bueno cuando este tema que he comentado antes del transhumanismo hay un gran debate sobre si tú le planteas a alguien es oye va a llegar un momento en que el cuerpo humano va a converger con la máquina y bueno y vamos a ser hay un rechazo y dices que horror que espanto que deshumanización pero si tú a alguien le dices oye te parece bien que un diabético lleve implantada una bomba para que en función de sus necesidades de insulina le bombee la insulina y dices perfecto ¿te parece bien una prótesis avanzada que permita? oye pues sí por supuesto entonces bueno yo creo que ese cambio va a venir más por terapias incrementales que por ese cambio radical entonces por eso dices 70 a lo mejor son exagerados ese es un dato que existe de ejercicios de perspectiva internacionales pero lo que sí cada vez más y bueno pues hasta las personas mayores interactúan más con las tecnologías de la información ¿por qué? ¿por qué? porque les acercan a lo mejor a un nieto que vive en Estados Unidos y puede hablar por Skype porque si tú tienes un dispositivo en tu casa que da alertas en función de tus cambios de salud o que sea te da seguridad entonces todo aquello que nos proporcione seguridad que nos ayude sí que lo vamos a admitir yo estoy convencida ahora la superflua sí la rechazaremos gracias hola hola sí mira yo tenía una pregunta que es siempre estudias las empresas la evolución de las empresas no habrá una jerarquía serán horizontales con los sistemas de gobierno ¿qué pasará? porque quiero decir tenemos un mundo más online digamos todo el mundo es más participativo pero hombre la democracia participativa es algo que cada vez se está hablando más por supuesto y yo creo que vamos por ahí o sea yo creo que el sistema actual de partidos tal como se entiende no se sostiene lo que pasa que romper esa dinámica es pero pero la medida en que bueno pues que tú seas capaz de como decía ser más dueño de tu vida en la medida en que tú tus capacidades las pongas en el mercado las te interrelaciones con gente de todo tipo tú vas a admitir menos determinados temas políticos o sea el ir hacia una democracia participativa yo creo que sí que es la tendencia y que el sistema actual de partidos a largo plazo no se sostiene ¿cuál va a ser el cambio? pues es difícil de saberlo porque por otro lado también hay riesgos involucionistas riesgos de bueno de más autoritarismo por decirlo de alguna forma ¿no? pero yo en ese sentido cuando hablamos de España y de la situación actual siempre digo que las empresas en la medida de lo posible se han adaptado a la situación y algunas han desaparecido a lo mejor es que tenían que desaparecer algunas porque no han tenido esa capacidad esto al final es un poco ley de la naturaleza pero las empresas sí han adaptado sus plantillas sus recursos se han internacionalizado han buscado acuerdos los individuos nos estamos adaptando a vivir con menos dinero a vivir de otra manera ¿quién nos está adaptando al cambio? pues está claro ¿quién sigue un poco con parámetros o sea de estructuras tanto nuestra estructura de Estado como la estructura de políticos la misma que hace 40 años pues es es el mundo público y ahí está nuestro gran reto nuestro gran reto como país y por mucho que nos den ahora nos abran líneas de crédito tal como no seamos capaces de modificar esas estructuras y hacerlas flexibles dinámicas ser un un Estado que sea capaz de dirigir de tener estrategia de controlar pero dejar pero dejar también que la iniciativa privada se mueva no sé otro modelo otro modelo pues ese es el gran reto que tenemos creo y otra pregunta es has comentado que ahora se están haciendo decidiendo que según la región digamos el limite en otras regiones la evolución tecnológica que de alguna forma has dicho que bueno hay un mandato de la Unión Europea se llama la estrategia RICS3 RICS si es Smart Specialization Strategy son tres S y lo que están obligando a nosotros vamos a empezar a trabajar creo con Andalucía pronto es a ser capaces de seleccionar y hacer apuestas concretas pero encorsetas entonces estás encorsetando las regiones para no crecer y dejas el poder digamos a las que ya han crecido por lo tanto no no encorsetando no lo que estoy haciendo es que los recursos sobre todo los públicos los privados cada uno puede hacer la apuesta que quiera eso pero el recurso público se ponga allá donde hay más posibilidades competitivas esa es esa es la idea de la Unión Europea no sé si la conoces Félix esa es la idea es que el recurso público no se disperse sino se concentre en en aquellas áreas o sectores donde donde podemos bueno ser más competitivos que es un poco direccionista pues sí pues puede que sí pero es que el recurso público no se puede dilapidar ¿no? Más Hola yo lo que quería saber era si si el resultado de los informes que ustedes elaboran es público o privado ¿se podría acceder a ello? Sí vamos a ver hay todos los que hacemos bueno que hemos hecho con ayuda pública y con recursos públicos la mayoría están en en la web de opti.org están colgados muchos los que hacemos a clientes privados que desgraciadamente ahora pues cada vez más trabajamos con clientes privados y pues entonces esos no entonces depende hay unos que sí y otros que no hay muchos que sí una pregunta en el sentido de compañero ¿no creéis vosotros igual es un poco de filosofía que al estar viendo el futuro lo estéis condicionando de alguna manera cuando estéis diciendo que una región no puede hacer tanto tecnología estáis imposibilitando ese crecimiento es por eso es un poco de filosofía vamos a ver la perspectiva no eso es más es que eso es planificación o sea la estrategia esta lo que va es a planificar teniendo en cuenta hacia dónde va el futuro ¿no? entonces la perspectiva no condiciona la perspectiva lo que me da es información para yo construir un poco ese futuro ese es me da información para poder construir es decir si yo que sé si yo me planteo como escenarios alternativos qué puede pasar con mi economía dentro y fuera del euro y analizo cómo puede ir la economía española yo puedo poner las bases para dentro o fuera hacer lo mejor posible entonces no la perspectiva me aporta información para eso esto otro que te decía esto es estrategia esto es decir bueno pues hombre aplicamos metodologías de perspectiva para decir oye el futuro va por aquí y tal cual y ahora ya en función de las capacidades hacer estas apuestas ahí pues sí que condicionas evidentemente hola en ese mismo sentido antes cuando comentaba el ejemplo de la aeronáutica y y de los aviones la capacidad o la velocidad ha comentado que que en ese sentido fue más enfocado y sirvió para la toma de decisiones pero en general cuando hacen un análisis para sobre todo para el sector privado para empresas privadas siempre va a ir enfocado a la toma de decisiones para ellos al final sí sí claro es poner un material para que ellos decidan oye pues mira dejo de fabricar y voy a ponerme a fabricar o me conviene hacer esta alianza con empresa de este tipo para esto sí no no claro la perspectiva digamos pública se toma en cuenta o no esa es la realidad la perspectiva privada y si una empresa se está pagando por ello pues hombre de ahí lógicamente va directamente a su estrategia empresarial detrás de ti hola hola existe una una red de fundaciones análogas a esta quiero decir sí es meramente hay un componente subjetivo muy grande entiendo en la prospección no sé si de alguna manera hay sí y se alcanza si hay diferentes instituciones que hacemos perspectiva que bueno que nos reunimos de vez en cuando que se analizan sobre todo metodologías ver si las metodologías tienen que evolucionar también hay intercambios eso nos facilita unirnos para participar por ejemplo en proyectos del programa marco entonces sí que hay una no somos mucha gente pero sí que hay una red más y casi informal que formal y bueno y hay una red europea que se llama la red esto en la que estamos diferentes instituciones sí sí hay entiendo que generalmente se coincide en las ideas en las ideas se coincide generalmente sí los grandes rasgos sí por supuesto sí 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 las grandes macrotendencias se coincide a veces hay más en cuando se va a materializar el cuando eso sí que bueno puede haber diferentes opiniones cuando se va a materializar de una manera general no muy particular muy específica en un país o en un pero en cuanto a las grandes tendencias sí hay consenso sí porque es lo que es más o menos ¿no?